En diciembre de 2017, una psicóloga de un club de niños de Inau de Durazno denunció a la madre y al padrastro de una menor que asistía al lugar. La joven de 16 años relató al equipo técnico de Inau que su padrastro había intentado abusar de ella en más de una oportunidad. Según contó, el hombre ingresaba a su dormitorio y la tocaba en sus partes íntimas. Esa situación la llevó a sentir angustia y miedo y a varios intentos de autoagresión. Fue entonces que decidió irse a vivir con familiares a quienes le contó lo que pasaba. Cuando la joven resolvió decirle a su madre lo ocurrido, le envió un mensaje y la mujer la insultó y defendió a su pareja, según detalla la fiscal de Durazno, Gabriela Rusiñol, en su dictamen. Al enterarse de lo sucedido, una hermana de la víctima decidió contar también su experiencia. La adolescente relató que cuando tenía 13 años y vivía con su madre y el imputado, el hombre había abusado sexualmente de ella en varias oportunidades, intimidándola y amenazándola. Tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, el hombre fue condenado a 10 años de cárcel por reiterados delitos de violación en régimen de reiteración real, con delitos de atentado violento al pudor y de tres años para la madre por un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Gracias por ver el video.